Que lo que, nos vamos a quedar chochao, vamos a hacer la versión de Capea al Dough, 2023, que lo que. Capealo, pero déjame capealo, si ven sende, déjame pa'lialo, que tengo un hierro que estoy loco por usarlo, y un corita que te la deja pisar si te enseñalo. Capealo, 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 capealo. Hay mucho capealo y ninguno tiene la esencia, con esta cotorra puse mi bloque en tendencia, madre del sobreviviente en persona a la diligencia, trabajando pa' mis hijos algún día déjale una herencia. Y ahora to' quieren capealo y ninguno tiene el low, saben que hay un bobo feo cuando me le pongo un costable, mano, lente o cura la letra con el motor, y los policías de equina siempre a mi disposición. Hay cosas que ni la digo, porque críticas recibo, como un preso a 30 años pa' problemas positivos. A mi siempre me montaban cuando hacían lo operativo, porque de lejos pintaban que tenía un flow delitivo. Pero mentira comandante, eso no es así, esa loquera na' mala, vemos en nuestro país, que por tener tatuaje y trenza creen que tú eres de un cartel, y cuando te depuran no hay fiche en el cuartel. Bárbaro, y se lo van a llevar, un muchacho tan serio que viene de trabajar, mire doña Calle, sé buena apoyadora, que el perfil que él tiene que chocarse en la victoria. Yo persevero, porque de pequeño quise ser el archista, ando rompiendo todas las pistas, baby, de aquí por esta. Cuarto, baby, la mujer y me sobran las chapas, no hay un día que yo diga que aquí no se desacasta. Yo lanzo en tu bocina, rompiendo el todo la esquina, el chamaquito tiene el flow y viste de vitrina. Porque yo tengo el talento, ha llegado mi momento, cada vez que tiro un verso con el público, con el show. Los versos que yo tiro, todos tienen que cambiarlos, ya soy el que la tengo y las mujeres me dan follow. Soy el que la pone con los versos que componen, rompiendo todos los paris, discotecas y callejones. Dime la pincha huevita, te la saco de honrón, ya yo rompí en este verso y soy duro el entón azul. Dime la pincha huevita, te la saco de honrón, ya yo rompí en este verso y soy duro el entón azul. Yo soy azul, rojo y blanco, como decía cirujano, doy la para con mi lápiz, como con el guante tano. Estos raperitos me quedan chimpalas tan enano, va a esplomate cuando les hice pasan los de guerra. Rende todo, que no se va a salvar ni el más chiquito, y eso es lo que tú compones cuando prende un tabacito. Sigan cantando su dembosito, que cuando lo rompa todo, voy a jugar con los pedacitos. No te pongas a faja, tú no eres el mejor de atillo, si hace que yo me rebose voy que llueve en los casillos. Así de fácil y sencillo, tienes que entregar la gorra a la cartera con los tenis y el anillo a terror. Pa' ver lo que tú vas a hacer, aspirina más afuelo que te despaché. Con mujeres nunca me apeché, y a la que tú quieres dale, cuando tenía trece yo la destapé. Mis versos son tan horribles, que el diablo me manda a mí atentar a la gente cuando él no está disponible. Las chapas, el agua ponía que vibre, y no es que yo estoy loco, fue que yo nací sin lo fusible. Ellos quieren capearlo, pero no tienen el dope, porque me están tirando, quieren que yo sea su coach. Con la barra, Sam y la pila, podan el carcelero. Si la monto en esta pita, se ve el movimiento entero. Cuidero, busquen cannabis, que quiero prenderlo. La tabla en la cintura, porque ya dejé el chispero. El silenciador me dice, estamos puestos pa'l dinero. Y como siempre estoy activo, le dije, pues vamos a hacerlo. Un reguero de niños huérfanos, quise encapearlo. Caje un botellón de leche, pero estos niños mamantalo. Hay que él dime si me paro, si manipulo, disparo. Necesitan otra luz, tan artí o tan clara. Me levanto temprano, voy al baño y me cepillo. Voy en busca de mi cuarto, ya no tengo en los bolsillos. Voy a lograr mi meta, meta, sé quién se meta. Son gratis las galletas en la vida. Tú tienes que hostialo, también desbaratalo. Hay muchas mamis chulas que quieren probar mi palo. Viviendo de joseo, prendo uno y lo pateo. Los menores sin empleo, bueno, pan, usted está feo. Muévalos y rodeo, que llego el iriqueo. Con mi lírica asesina, yo revivo hasta lo hebreo. Pongo a creerlo, ateo, guillate de fariseo. Que baje de guaricano pa' romper en este capeo. Capéalo, pero déjame capéalo. Si ve el sender, déjame patealo. Que tengo un hierro que estoy loco por usarlo. Y un gorita que te la deja pisar si te enseño lo. Capéalo, 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 capéalo. Te voy a Dunalu y no lo cojas de rutina. Vos vuelos que hay cuando yo entro a una cabina. Aquí falta una voz femenina porque yo soy una planta y no de la que cogen gasolina. Las cotorras mías viajan en primera clase. Tengo los viciosos escuchando y dándose pase. Hagan un concurso, las que quieran compararse. Que ni porque beban Viagra contra mí pueden parar. Tienen que ubicarse porque ya me di en el break. Soy la menor que con 15 la rompo en un 16. La estoy alimentando, parece en Germán Gualey. Mientras yo soy Sergio Alcántara en la final del Licey. Más de 12 años en esto con ganas de ser rapero. Tengo talento de sobre y soy uno de los primeros. No me llevan pendiente porque no soy los mineros. Pero cuando yo me pegue me buscará el mundo entero. Capéalo, van a muévelo y cabecea. Soy el chamaquito loco que rapea con quien sea. Donde sea y como sea, un peine se te vacea. No soy más rico que ustedes, pero si el que más o sea. Todas mis letras tienen ética, no le hacen falta táctica. Actitud de un empresario con una mente maniática. Yo vengo de Colombia donde están todos los psicópatas. Y si tú quieres capear, ven frename y dale dos patas. Muchos intentaron capearlo y lo que se pasan de chota. Profesores pensionados que en el capel no dan nota. Con un bate en la derecha y en la izquierda la macota. Y la pita como un cuero seduciendo a que la rompa. No importa quien frene ni quien tiene su voltaje. Porque si yo lo empaqueto voy que bote el amperaje. Tengo el nota, tengo el piquete y se me sobra el tigueraje. Y la menor dan cambio de luces cuando quien que yo la amaje. No amague si sabes que te hace falta el valor. Que la cojo y no doy pase ni jugando vaquebol. Salgo y arrugan la cara porque es que soy su dolor. Y como se pasan de hembra, le traen un consolador. Aterror el silenciador botando vapor. Lista metiendo macabra que un granjero en un camión. Aterror el silenciador botando vapor. Lista metiendo macabra que un granjero en un camión. Lo capeo, pero no lo cabeceo. Y con los metales cuartas ya tú sabes, volanteo. Las menores de mi barrio siempre runo y ruleteo. Loca porque el troll le meta, tú sabes que se hundeo. Hundeo y ya no hay tiempo ni pa recreo. Baje con madera a romperle este capeo. Pero vamos a cambiar esto que no estamos en tiradera. Mami chula, toda con la nalga afuera. Toda con la nalga afuera, no la quiero ver con nada. Que cuando la nota suba yo la voy a penetrar. Por adelante o por atrás, por donde quiera se te da. Y si viene con la luna se te pone a cabecear. Yo me iba a quedar, pero me tuve que montar. Porque en esto de rapeo tengo una universidad. Que soy demasiado duro, me decían los demás. Que cuando grabaron un tema sin duda lo iba a pegar. Por eso estoy aquí, aplicándola de nuevo. Sin parar ni temor, 100% saballero. Dyker, pásame a mi área, vamos a mover esto. Capel 2, soy el mejor. Haciendo drill y toda la canción. No iba a salir, el gordón me llamó. Por eso 2Lucky me puse en mi cojo. Quieren imitarme y no tienen flow. Por eso es la movie, yo me robo el show. No hago por moda, lo hago por amor. Y si me pide un feature y digo que no. Ninguno creyente, ahora quieren confiar. Por eso me llaman, dije pa' grabar. Después que el video tiene par de K. Como dice el tema, no le voy a bajar. Tiene que mamar, el que no apoyó. Que tengo el estendo, el puerto es la glow. Tiene que mamar, el que no apoyó. Que tengo el estendo, el puerto es la glow. Ustedes saben, no hay que decirle mucho. Que con este capel 2 hay un bobito feo. De lo que haraca tiene en la cabeza. La gente mía no se tranca, yo. Dígale. Veo la letra, haciendo la diferencia. Madel sobreviví en la di, el silenciador. MH, Lidical. Gris, la de la voz, Ceci. El tron, middle rap. Sofoque, JM. MK, patrón. Eduardo, el lésico. Hagan su diligencia, que nosotros la damos. Diker produce, Vidal.